¿Cómo me sirve ver esto? 42 frases típicas de los borrachos y de las borrachas A ver, a ver, a ver Pa, 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 pa Oh, yeah, 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 yeah Bueno, se podía salir de carrete Oh, que yo trabajo mañana Ya, pero una sola no más, ¿ya? Y ya la digo yo, pero No, no, es que tengo clase, mira, tengo que estudiar mañana Pero me tomo una chelita Ay, ay, ay Está fuerte esta, wey Tráete más hielo, wey Ya, hasta luego, chico Oye, tráete más hielo No, ya, me quiero curar Y no deja de tomar, wey Tipo, no, no Más hielo Oye, ya, no se tomen la bebida sola Si es para el copete Sí, pues Se va calentó lo psíquico Estoy con una trago Oh, bueno, lo prendí al revés Antes me caí ahí mal Pero eso es súper tenso ¿Cuál era mi vaso? Ese, paro, no da luna Tomamos chocorron No, si no estoy curado Estoy happy Ay, wey, me siento tan identificado No va a faltar copete Echaste mucho hielo Eh, 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 eh Tocutocu ¡Qué glorioso! ¿Qué se tomó mi copete? Ya, si fuera copete y capete Lo perece Podríamos terminar en el mercado ¿Hagamos moneditas para más copete? No sé, amigos No sé si se acabó la bebida ¡Pura tapita nomás! ¡Ay, sí, écheme la tapita! ¿Y si llamamos las maraquín, Wiss? ¿Y cuándo me manché? No, no te llamo, no te he curado. ¡Te amo, Wiss! ¡Te echo de menos! ¡El 4 te hago! ¿Dónde dejé mi trago? ¡Usta que te quiero! ¡Me llamo, Wiss! ¡Me llamo, Wiss! Ay, ¿por qué me siento tan identificado? ¿Ah? ¿Curado o no manejo? ¡Tómala ya! ¡Jajaja! ¡Uno me acuerdo a ti! Una vez mío habíamos salido, estábamos en el carrete y era el que manejaba y se puso tan curado que no iba a manejar, obviamente, no iba a manejar el otro que estaba sobrio. Pero Waw, como estaba borracho y no quería tipo... Nosotros decíamos, bueno, nos vamos y él decía No, 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 no. Usted no se vea nada. ¡Dame! ¡Dame la llave! ¡Dame la llave del auto! ¡Que vos, yo abro y me siento y me duermo ahí! Y Waw, pero así caminaba el Waw. Y yo le decía, amigo, te llegamos a dejar que te vayas así y te secuestran, Waw. ¡No! Y estaba re curado, mal. Y al final no fue, pero le costó se quería ir, Waw. Caminaba así, Waw. Imagínate un Waw con una llave así, caminando así. Y lo secuestraba, Waw. No, 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 déjame dormir un ratito aquí. Lo que pasa es que me mató la mezcla de cupete. No estoy bien, necesitaba comer algo, ¿no? ¡Curado para ni al sol! Oh, necesitaré el baño. ¿Dónde es que mi auto? Oh, nunca más. Esa es la mayor, mayor mentira del universo. 42 frases típicas de las borrachas. Yeah. Ay, no, 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 es que trabajo mañana. Ya, bueno. ¿Pero uno solo, ya? ¿Cuántas calorías tendrá este trago? Es que no sé qué voy a pedir. ¿Quieres probar el mío? Pruebelo, si está rico. Es que me gusta bailar sola. No, ya, me querís curar. Si me han dicho eso. ¿Me querís curar? Es que es para llenar la guata. ¿Y acaso la mujer no nos puede emborrachar? Me encanta esa canción. Vamos a bailar. Ay, yo nunca había hecho esto. Y la fila del baño es... Ah, para asegurar a mis amigas, wey. Gigante. ¿Por qué? Yo curar no manejo. ¿Puedo probar tu copete? No, es que estoy bailando con mi amiga. Lo siento. ¿Por qué todas esas me han dicho a mí, wey? Uy, que está dulcecito. Y si hacemos un mojilate, parece que se me ocurrió el maquillaje. No. Ya, muy buena que estoy que me veo. ¿Y si hacemos tu acompaña? Ya, quítame el celular, quítamelo. No. No. Oye, ¿qué le puedo decir? La enfermera reformó un veloz. Ya cuando se fuimos con toda mi amiga, ves las 50 sombras de gris. Cuando encima viene el luto y viene con un poco de vómito. Asturdón. ¿Estáis sola? Cacha cómo bailas a mí, la weón. La weón a desarmar. Ay, qué de que actúa esta weona. Ay, no quiero confort. A ver, te quiero armar. Enfermera reformúmelo. No, enfermera reformúmelo. Enfermera reformúmelo. Perfecto. Amiga, firmámelo la puerta. Hasta abajo. Hasta abajo. Muaribolo. ¿Y si no estaba la última vez? ¿Dónde dejé mi cartera? Ay, buena. Se me cayó el herido de perla. Ay, ¿por qué me ha llegado? Esta mirada me cae el pésimo. Me voy a ir a buscar, por favor. Mi amor, por favor. Aló. Aló, papá. Por supuesto que logro que este tipo me ha dejado. No me tomen la pastilla. Papá, no, no, no. Si estoy aquí donde la cami. ¿Viste? En ese tipo de situaciones así. Puedes estar recumulados, tipo. Eh, dale. Dale. Nos vamos. De carrete. Golpe, paso. Te llamo tu papá. Eh, eh. Estás tu papá. Eh, eh. Si, eh. Si, pa. Estamos acá. Tranquilos. Si, no. No tomamos mucho. Yo tomé media chelita. Pero, no. Pero, no. No me gusta tomar. Bueno. Si, si, si. Yo te aviso. Chao, chao, pa. Eh, 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 eh. Es así, weón. Ay, me hice pipí. Me dio bien así. Ya, ponlo mentiquití. Ponlo mentiquití. Igual. Es como como van a comer. Que aposta per meta. Que voy al baño. Que después bailamos. Que re loca, weón. He. 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 Lo extraño. He. Ha. Ya, voy a darlo mentiquití. No me puta, me mojé. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Si ya sabes como me pongo La wea buena Si ya sabes como me pongo